One, two, three, four y otra gorda que esta envidiosa y todo se queda bule 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 un volatil no hay mas bibliote le pueda quedar que cuando camina No parece llorar Y me lloré Cuando va a la playa Se veía a bañar Y toda la gente Y toda la gente Bule, bule 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 No quiero regalar a bailar dentro, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, no quiero nada a bailar dentro, no quiero nada a bailar dentro, no quiero nada a bailar dentro. ¡Ya te cansaron! Ahí vienen las plagas, me gusta bailar, ahí vienen las plagas, me gusta bailar, y cuando el zorro está enrolado, soy la reina del lugar. Ahí vienen las plagas, me gusta bailar, y cuando el zorro está enrolado, soy la reina del lugar, vamos con el cura que ya me quiero casar, no es que sea muy bonita, pero sí sabe bailar. Ahí vienen las plagas, me gusta bailar, y cuando el zorro está enrolado, soy la reina del lugar. Vamos con el cura que ya me quiero casar, no es que sea muy bonita, pero sí sabe bailar. Ahí vienen las plagas, me gusta bailar, y cuando el zorro está enrolado, soy la reina del lugar. Vamos con el cura que ya me quiero casar, no es que sea muy bonita, pero sí sabe bailar. Ahí vienen las plagas, me gusta bailar, y cuando el zorro está enrolado, soy la reina del lugar. Ahí vienen las plagas, me gusta bailar, y cuando el zorro está enrolado, soy la reina del lugar.